Señor, quiero que me libres del perverso y del malvado, del pecador y el violento, Señor, manténme alejado. Tú, Señor, eres mi Dios, oye mi humilde oración, Señor, que sólo tú me darás la salvación. Señor, todos los injustos tendrán un fin desdichado, los rectos gozarán eternamente a tu lado. Señor, todos los injustos tendrán un fin desdichado, los rectos gozarán eternamente a tu lado.